Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al informe del tiempo en otra jornada calurosa, pero no tan intensa como los días anteriores y se nota la diferencia. De hecho, la mínima en la mañana fue bastante alta en Santiago, entre los 13 y los 14 grados, dependiendo de la comuna. Amanecimos con un cielo despejado, pero luego ingresó nubosidad parcial a la cuenca de la capital y eso ha ayudado también a mantener un ambiente bastante más fresco. La máxima va a estar entre los 30 y los 31. Ya es tiempo de disfrutar el nuevo yogur Oikos de Danón con 9 gramos de proteínas. Muy rico y cremoso, Oikos, irresistiblemente griego. Los invito a revisar el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Y Arica va a seguir bajo un cielo completamente despejado. En Iquique, algo de nubosidad parcial, al igual que en Calama. Esta nubosidad alta que se mantiene ahí hacia el interior. Antofagasta disfruta del sol, al igual que Copiapoy va a llenar con máximas bastante gratas. Tanto en la costa como hacia el interior. Mientras tanto, en la región de Coquimbo, muy cubierta en la mañana. Ocasionalmente con algunos claros de sol en la tarde y una máxima de 19. O valle despejado con 31. La zona central seguirá con nubosidad parcial en la región de Valparaíso. Una máxima de 18 grados esta tarde. A diferencia de los 31 que se esperan en los Andes y San Felipe. 31 también en Rancagua. Cielo despejado en los valles del Maule. A pesar de que amanecieron con algo de nubosidad, esperan máximas cercanas a los 30. Lo que llama la atención es la mínima de Curicó, 17 grados esta mañana. Así que si sintieron calor, es producto de esta temperatura. Las altas presiones siguen aportando condiciones estables de tiempo al sur de nuestro país. Vamos a ver. Cielo completamente despejado. Prácticamente muy pocas nubes. Chillán una máxima de 30. Concepción con 23 en Temuco y Valdivia, 22 grados a la sombra. En Osorno y Puerto Montt, hoy día sin lluvias, sin precipitaciones, con máximas entre los 19 y los 17 grados. En la región de Aysén también nos acompaña las altas presiones. Un cielo parcial, una mínima bastante baja de 2, una máxima de 16. Mientras tanto, en Punta Arenas, ahí cruza una banda frontal de características débiles que va a afectar con un cielo parcialmente nuboso a Punta Arenas. A Puerto Williams, con probables chubascos, pero vientos que siguen intensos ahí en esta región, superando los 70 kilómetros por hora. El pronóstico insular. Rapanui seguirá parcial, con una máxima de 25. Con Juan Fernández también, entre nubes y sol, una máxima de 18. Y en el territorio antártico se esperan algunos chubascos de Aguaniere. Recuerde que las informaciones más relevantes del día las encuentran en Meganoticias Prime y revisen nuestro sitio web meganoticias.cl. Que tengan una muy buena tarde.